Un atentado de robo terminó en el asesinato del dueño de la bodega JNC localizada en la intersección de la calle 18 y la avenida 14 en Newark. El asesino que le hizo eso a tu papá y a mi esposo, que lo agarren, que le den castigo, que la justicia que hagan algo con ellos. De acuerdo a las autoridades, Miguel Torres, de 37 años, murió a las 6 y 41 de la tarde en el Hospital University, a donde fue trasladado tras ser baleado fatalmente alrededor de las 6 en frente de su negocio. Hay un buen sistema de cámaras y no han hecho nada. Todos los negocios aquí los han golpeado. Y la policía todavía no ha agarrado el primero que ha presentado el primero que lo ha agarrado los asaltos. No están haciendo su trabajo. Mientras esta comunidad pide respuestas, el jefe de la policía, Samuel Di Maio, así como la fiscal de Essex, dieron a conocer las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad y esperan que esto ayude a identificar a los responsables de matar al esposo de Teodora, quien en medio de su dolor tiene una petición para la ciudad. El alcaide aquí, que trate de poner a todos los policías para atrás, para que hagan algo con la ciudad de Nueva, que está muy malo esto aquí, que la droga está acabando en esta ciudad. Es el que tiene que andar en la calle. Los asesinos que andan nada más matando a los inocentes trabajadores. Las autoridades aseguran que este hombre y su acompañante asesinaron sin piedad a Miguel Torres cuando al robarlo se demoró al darles el dinero y estos abrieron fuego. Desde Newark, Celia Mendoza, News 12, New Jersey, en español.